Hola gente video esta es un nuevo video y vamos a jugar un juego no se cual 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 este ya estamos dos, 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 dos ya esta cargando, cargando, ya listo vamos a empezar cuan feo uy uy ah no me mataron no espiderman ese no me paso ah no me ganaron chicos vamos a jugar otro juego ahi los comen vamos a jugar otro juego ah no me ganaron no me ganaron chico chico Gracias por ver el video. 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 ¿En serio? ¡Jugar otro! 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 ¿En serio? ¡Jugar otro! 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 Fuerza de Cool Ya chicos Hasta aquí lo dejamos Si quieren una segunda parte Lleguen hasta los 15 likes Y vamos a Grabar con más gente Con más gente O podría ser Con una persona nueva Que sea un suscriptor Un youtuber O No sé Hasta acá lo dejamos Bye